Sale pues algo de antaño, palabras tristes al estilo de otro nivel y dice más o menos así ¿Qué puedo hacer para olvidarte, vida mía? Si tú en mi mente y en mi alma aún estás La primavera, el sol y las estrellas Todo lo bello del recuerdo viviré El gusto fue más blanco que la nieve El beso aquel más dulce que la miel Palabras tristes, recuerdos en mi vida Solo en la mente tus recuerdos diré Palabras tristes Que en mi mente vivirán Al pensar que me quisiste Y hoy conmigo tú no estás Palabras tristes Que en mi mente vivirán Al pensar que me quisiste Y hoy conmigo tú no estás Palabras tristes Palabras tristes Que en mi mente vivirán Y hoy conmigo tú no estás Palabras tristes Palabras tristes Que en mi mente vivirán Al pensar que me quisiste Y hoy conmigo tú no estás Palabras tristes Palabras tristes Y hoy conmigo tú no estás